¡Aaah! Exstrom! ¡Exstrom ha salido! ¡Extraordinario! Macías-Extstrom se coloca en el final del descanso. Medial de primero. Ahí tenemos. Los primeros, los dos de atrás están inijándose. También Golfe de Tover. Atención a los que nos han cabido en esta primera vuelta. Matías, sexto, que empieza a coger unos metros de distancia Con el aire en la segunda posición Más salto de la mano Con el fuego con el Volkswagen Foto que encierra de momento la clasificación Ahí están los dos últimos Solberg y Cristóbal Haciendo la fuerza Joker Venga, 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 Máqueros Atención, Máqueros, que tiene el Jimmy Hansen Ahí está, Hansen Turba Joker Ahí está, Joker para Hansen ¡Vamos! 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 Bueno, ¿cómo están aquí? Armas, llena posición De EBC, Cristóbal, que ha hecho la vuelta rápida Y el Jimmy Hansen Ahora, Máqueros, Joker para Máqueros ¡Bakeru! ¡Vamos a hacer un tiempo colocado! ¡Se coloca por debatia! ¡Oh! ¡Bakeru! ¡Que se coloca en el primero! ¡Uuuh! ¡Debántele! ¡Solver! ¡Uuuh! ¡Solver! ¡Sea aquí está yo! ¡Presivo por Bakeru! ¡Solver! ¡Que podría estar ahí luchando por el coño para el tercer lugar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos there, paces! ¡No más! ¡Oh, look! ¡Por lo tanto, esto va a terminar en un pañuelo! ¿Qué va a pasar? ¡Qué va a pasar, cómo mi cortito! ¡Va a az目前 por el centro! ¡Porque un cortiné! ¡Entendido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!